La Secretaría de Educativa de la Escuela 74 se presentó en el Consejo Deliberante a través de una minita de comunicación verbal que pusieron los concejales que tiene que ver con el tema de la falta de aulas para el 16º. ¿Cómo es la situación actualmente en la escuela? La situación es bastante desastrosa porque no tenemos aulas para los chicos. Están estudiando en los pasillos, están estudiando en un aula donde las condiciones no son buenas, están llenos de humedad, llenos de cable y bueno, es un problema bastante serio el que están sufriendo los chicos. No tienen aulas, entonces fue ese el pedido que vinimos a expresar acá hoy. ¿Cuál fue la razón? ¿Nunca hubo aulas o están clausturadas? ¿Cuál es el tema? Desde el año 2016 que se aprobó el tema de... Conformación de la escuela, se conformó. No hay aulas, hacen faltando. Se firmó un acta que se iba a conformar la escuela pero con un compromiso de que se hagan las dos aulas. Y en el 2016 no las hacen. ¿Actualmente cómo están pasando los alumnos en esta situación? Sexto año está en un pasillo y quinto año en Salón Multimedia prestado de primaria. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Hasta luego.